Buenas tardes, señor presidente Alfredo Pacheco, y con usted a todo el bufet directivo. Buenas tardes a todos los colegas diputados y diputadas, a la prensa que nos cubre y a las plataformas digitales que nos ven. En el día de hoy, presidente, conociendo este préstamo, uno como joven, aún, ¿verdad?, como persona que incursiona en la política con el objetivo, con el fin de hacer una política limpia, justa y aportar a las transformaciones importantes de esta sociedad, de este mi país, uno se siente un poco mal, no por el tema de los préstamos, porque como bien señala un colega diputado, son importantes el financiamiento para poder ejecutar algunos proyectos. Pero uno se siente mal, presidente, por el tema de que si bien es cierto, no hay un plan de ejecución en tal sentido. Este proyecto que se ha leído no me dice cuáles son las políticas que se van a ejecutar en cambio climático. Y estamos hablando, presidente, que se van a usar seis mil millones de pesos, que equivale a los cien mil millones de dólares. Entonces, yo, presidente, siendo una política de esta era, del siglo XXI, que trato de hacer una política coherente, una política constructiva, al igual que el partido al cual represento y al líder que me debo, el doctor Leónel Fernández, no puedo aprobar este préstamo. Y no lo hago por simplemente oponerme, porque si lo hago, iría en contra de mis convicciones, porque no puedo aprobar un préstamo que no me diga para qué va a ser usado, cuáles son esas políticas. Ciertamente, el país está financiando esos sectores de energía, pero ¿qué otros proyectos se van a hacer? Dígamelo, yo quisiera una respuesta para en algún momento también votar a favor de un préstamo, porque la doble moral es, la doble moral es, señoras y señores, que debemos de dejar el pasado, señores. La República Dominicana necesita gente que venga aquí a trabajar por el presente, dejar esos rencores, vamos a perdonar, señores. ¿Ustedes no creen en Dios? Vamos a perdonar y olvidémonos de eso, olvidémonos de eso, pero vamos a ser coherentes. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, en tres años y medio nos van a pasar factura de un préstamo que se haya aprobado sin ninguna razón. Así que, señor presidente, yo quiero que conste en acta que nosotros no votaremos por este préstamo, por las grandes implicaciones futuras que tiene y porque no le vemos un objeto definido, porque no le vemos una razón y un consenso que sea efectivo para la sociedad y para el cambio climático, lo cual estipula. Así que, muchas gracias, presidente.